de la ciudad de C24 para toda Centroamérica que por cierto está celebrando la independencia, el mes de la independencia en todos los países centroamericanos y por eso vamos a recibir en esta oportunidad a Susan Carazo y a jefe de mercadeo del parque de diversiones. Bienvenida Susan, gracias por compartir con nosotros estos minutos de noticias en positivo sobre todo porque me contaron que en el parque de diversiones en Costa Rica va a haber como un encuentro de el folclor y también de las bandas a propósito de el mes de la independencia, ¿nos puede contar eso? Claro Gustavo, más bien muchas gracias por la invitación y queremos que todas las familias se acerquen a parque de diversiones este fin de semana ya que el sábado 22 tendremos el quinto encuentro folclor costarricense donde vamos a hacer una muestra de diferentes grupos de la región de nuestro país. Adicional, el domingo tendremos el desfile de bandas que es la décimo catorceava edición con catorce las mejores bandas, igual representación de todo el país. Adicional, tenemos actividades, comidas típicas, muchas actividades relacionadas con lo que es el encuentro de folclor costarricense y las bandas, todo para celebrar la independencia de nuestro país. ¿Y qué los motivó a ustedes a parque de diversiones a hacer este encuentro? No es la primera vez, me imagino, porque dice que es la quinta versión de este encuentro de folclor. Exactamente, en realidad nosotros lo que queremos es rescatar nuestras tradiciones costarricenses y que las personas que vengan a parque realmente vean lo que es una muestra de lo que es el folclor costarricense, que sepan cuáles son nuestras raíces. Bonito la iniciativa que ustedes tienen, saben que al estudio también vinieron unos miembros del equipo de danza, me imagino, que mostraron parte de ese talento que tienen. Así hay muchas personas más que se acercan, no solamente es el grupo del parque de diversiones, sino otras agrupaciones. Sí, exactamente, nuestro elenco artístico también tendrá una representación y lo que trajimos ahora era una muestra de lo que es Guanacaste, pero en parque van a vivir de diferentes regiones y nuestro elenco también se va a destacar con su presentación. ¿Y usted baila eso? No, yo a ellos nada más los veo. Y por ejemplo, vamos a ver, yo voy a asistir para ver si me enseñan un poco. Claro. Es importante también estar en eso, en el contacto con nuestras raíces. Claro, lo invitamos este fin de semana para que disfrute de parque de diversiones, de todas las actividades, de las atracciones y también lo enseñamos a bailar. Y va mucha gente, va mucha gente. Esperamos que tenga bastante afluencia personas este fin de semana, los hemos invitado por diferentes medios, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook pueden encontrar más información de todas las actividades. Aquí dice que, por ejemplo, hay representantes de de diferentes zonas de el país, van a estar los grupos folclóricos, proyección folclórica Coquiva de Mora, proyección folclórica Verolís, senderos de nuestra tierra, el grupo folclórico Heliconia y arena y sol. Exactamente, tendremos seis grupos de folclor, adicional el domingo estaremos presentando otros grupos de niños. Y bandas también. El domingo es el desfile de bandas, la decimo catorceada edición, con catorce bandas que viene en representación del país y son las mejores bandas. Voy a leerlas aquí, la escuela Buenaventura Corrales, la marcha escuela Enrique Pinto, el liceo de Bagaces, sedes Don Bosco, rítmica liceo de Río Frío, también Antonio José Obando Chan, el técnico profesional Valle de la Estrella y bandas comunales como la de la municipalidad de Orotina, café de Tarrasú, municipal de Tibás, de Zarcero, la marcha municipal de Nicoya, Latin Band de Tres Ríos y comunal de Sarapiquí. Exactamente. Va a estar buenísimo eso, ¿no? Tenemos las mejores bandas, los mejores grupos folclóricos para que todos nos acompañen este fin de semana a Parque Diversidades. Y ahí además de el folclor, otras actividades. Exactamente, no solamente vamos a enfocarnos en el encuentro, hay otras actividades, también pueden disfrutar de nuestras atracciones, pueden ir a nuestro restaurante Ventolero, donde tenemos también comidas típicas. Ah, qué bueno, vamos a estar entonces pendientes de todas estas actividades del Parque de Diversiones, muchas gracias. Claro, nos esperamos, muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad esos valores tan importantes del rescate de las tradiciones. Exactamente. Y además un momento también para disfrutar. Y compartir en familia en un lugar lleno de diversión y seguridad para todos. Qué bueno, el Parque Diversiones en Costa Rica. Gracias. Esa es Susan Carazo, jefe de mercadeo de Parque de Diversiones, hablándonos de la importancia de la independencia, como dicen, la independencia de todo el país en un solo lugar, este 22 y 23 de septiembre, que celebra el Parque Diversiones, la semana cívica a propósito de este mes de la independencia en toda Centroamérica. Así que los invitamos ustedes a Parque de Diversiones en Costa Rica, este 22 y 23 de septiembre. Ah, bueno, en estos momentos a disfrutar de todas las tradiciones, el folclor y las bandas. Una oportunidad. Muchas gracias, Susan. Gracias a ustedes. Así es, amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en CB24.